Bueno, quiero presentar a uno de las madrinas A ver, levanten la mano a las madrinas ¿Qué onda? Pues si deben de ser todas las mujeres bonitas Las madrinas fueron buenas Por el simple hecho de ser mujeres son bonitas Entonces, las invito a que se suban A ver, Yoyis Yo sé que no andas por ahí, pero Yoyis La mujer de negro Creo que me faltan más chicas en el ser ¿Quién se anima a subirse acá arriba y tomarse la foto con nosotros? ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Dónde están las madrinas? Señores, hagan suyo el escenario Son tiempos modernos de acantallarnos Todo el mundo somos artistas El pinche gobierno no nos deja, nos reprimen Pero ya le quitamos este concierto Y nos vamos a ir al ojo A la barranca de Buentitán, abajo Todos bienvenidos a las madrinas Me faltan más Yoyis A ver, ¿Quién más? Un único requisito, no veo Entonces, este, pues aquí está el equipo de la Sole Radio Feliz Total Nos está grabando por allá ¿Qué onda, Guadalajara? Te mandamos Este paso solero se va en todo el mundo Somos el único país en el mundo que baila así En Guadalajara Un chica bonita Yoyis Yoyis Ah Va a decir unas palabras Yoyis Y La mujer del negro La camacha La camacha Quiero recordarles que Gracias a ustedes Este evento se logró Entonces, Guadalajara Nos vamos A la banda rock 2015 Abajo de Nueva Rica La camacha de Guadalajara La camacha de Guadalajara Dos días La ya o tres La ya o tres Sigo, palabras de La camacha ¿Quién primero? La camacha Ok, la camacha ¿Aplausos? Yo les quiero decir Que los santos Están bendecidos Por Dios Nuestro Señor Porque por Dios Nuestro Señor Estamos aquí Y le damos gracias a Dios ¿Quién sigue? Yoyis Mujer de negro A Calpañique Ranchera Señores, quiero decirles Que los que están aquí Son artistas Todos somos artistas Pinche gobierno Nos reprime Pero ahora ya le quitamos Este concierto Con nosotros Yoyis Gracias a todos Los que asistieron Y a todos Los que no asistieron Y además A los que Les están bien Y les voy a dejar Los videos De De la música De donde quiera De todos los baños Aquí nos esperamos Por todo lo que sentimos Adelante ¿Quién sigue? Como que nos faltan Más los pies De este lado Bueno yo quiero Agradecer a todos Los que están Hasta ahorita Aguantando A estos cabrones Con sus chichis Y la verdad Gracias a todos Los que vinieron A rock and roll Y quiero que sepan Que son 37 años Que nos avalan De ser rockeros Es un orgullo Están mostrando El rock es vida Ánimo a todos Y acuérdense Somos una fraternidad Rockera Que nos unimos Cuando hay que hacer Una labor social De verdad Muchas gracias A todos Los que han apoyado Que viven los niños Dos momentos Vámonos Ahora sí con Vértigo Una de las bandas A mí que viene a apoyar Gracias a todos A bandas rock 2015 Este evento de ustedes Y deciden que sigan Apoyando a rock tapatío Ya hicimos este evento En Guadalajara Y se ve Ay Que chico Y pues bueno Vamos a agradecerles A todos Decirles que este evento Se pensó Que no costara Ni un 5 Para todos ustedes Porque el pueblo Subido de Guadalajara Estamos bien gastados Gracias por su presencia Apoyo Participación Comunidades indígenas De Jalisco Zona Zona Muchola De Casa Victoria Guadalajara En la Catedral del Rock Sigan apoyando Vénganse a bailar Vértigo Se queda con ustedes Las bandas Que vinieron a apoyar Gracias a toda la gente Que apoyó este evento La logística Guadalajara La Catedral del Rock Chido La Catedral del Rock La Catedral del Rock Y está en la Catedral del Rock Y está en la Catedral del Rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!